Tú escuchas, Candelazos Tropicales Tú escuchas, Candelazos Tropicales Candelazos Tropicales Candelazos Tropicales Lucerito no me hagas sufrir, déjame vivir solo por ti Tú escuchas, Candelazos Tropicales Lucerito no me hagas sufrir, déjame vivir solo por ti Lucerito luz de mi es sin ti, sin como voy a morir Tú escuchas, Candelazos Tropicales Lucerito no me hagas sufrir, déjame vivir solo por ti